La vicepresidenta Kamala Harris, riéndose, me dice que a lo mejor de estos potentados que ahora ofrecen viajes al espacio, a lo mejor a uno de ellos, con todo respeto, le interesaría tener este avión tan lujoso. ¿Cuánto cobran por un viaje al espacio? Búsquenlo ahí, para que vean las extravagancias. ¿Cuánto? 500 mil dólares. Un viaje al espacio. Entonces, pues vamos a seguirlo ofreciendo. Es un avión de muy buena calidad, lo que pasa que no está hecho para nuestro país, solo para presidentes que viajan mucho al extranjero. O sea, que es un avión que se compró para ir de vuelo a Europa, que sí se llega a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Pero aquí, pues para ir a Guadalajara, a Oaxaca, a Veracruz, pues apenas se está levantando ya, hay que aterrizar y el gasto es mayor. Y luego, pues el lujo que tiene el avión. Entonces, nos ha costado bastante trabajo conseguir quien lo compre, pero no vamos a dejar de estarlo ofreciendo. Si hay un comprador, yo se lo entregaría, iría yo al hangar presidencial, entregarlo. Y es un avión que puede ser de mucha utilidad. Aunque lo tengamos parado y se le dé mantenimiento, porque se les está dando mantenimiento constante, ahorramos. Porque si lo usáramos, nos costaría muchísimo. Nosotros, pues solo gastamos lo que cuestan los boletos para ir a nuestras giras, pero es muy poco. Entonces, le voy a pedir al director de Banobras, Jorge Mendoza, que informe. ¿Cómo vamos? Porque aún cuando sea lento, se va recuperando dinero. Entonces, estamos ya por terminar de elaborar una reforma administrativa para que todo lo que se confisque con prontitud, con rapidez, de manera expedita, se le entregue a la gente. Entonces, van a haber tianguis del bienestar, de las zonas más pobres. Se va a llevar todo eso para que la gente lo aproveche.